Presento al rey profesional del judo de acordeones 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 Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el gran RK, el de la melodía asesina y toda la banda del 5. Y en el acordeón, Roberto Camerer, el de la melodía aseina y toda la melodía asesina y toda la loyal RK, el de la melodía asesina y toda la melodía asesina y toda la melodía asesina. Dale, mire, mire Riffy, play Toca bonito marrón, toca bonito héroe, toca bonito marco Muchas gracias ¿Dónde están las rompecorazones que vinieron esta noche?